Mi mujer está ahí, está con el vecino, en ropa interior, y están en mi cama, ¿y qué están haciendo perro? ¡Dime! ¡Hola, mierda! ¡Para, mierda! ¡Oye! ¡Oye, para, mierda! ¡Para! ¡Te estoy diciendo que para, perro! ¡Llevame una vez! ¡Todavía está ahí! ¡Se bebió mi whisky! ¡Oyendo mi disco! ¡Hablando de mí! ¿Y qué están haciendo? ¡Dímelo, perro! ¡Dímelo! ¡Ocurate, perro! ¡Ocurate! ¡Oye, perro! ¡Rápido, yo voy corriendo! ¡¿Te podés apurar?! ¡Ah!